El derecho sobre las propiedades de sus padres en vida les corresponde. ¿Ellos pueden exigir propiedad? No, porque yo he visto casos donde cuatro hijos dicen no, esta propiedad de mi padre es de todos, no es solo de él. Así que él no puede disponer, no va a poder vender porque nos vamos a oponer todos los hijos. Él no va a hacer lo que quiere. Eso es totalmente incorrecto. Errado. Eso es como cuando los policías o militares le dicen a sus esposas ni me denuncies porque todos los policías son mis amigos. Ni me denuncies porque todos los jueces son mis amigos. Yo tengo muchas influencias. Exacto. Yo no puedo pelear contra él, doctora, porque él es juez. Y lo que no saben es que esas personas legalmente son las que más rápido se les puede ganar. Exactamente. De verdad, son más rápidos de golpear. Entonces, ahí igual pasa. Esto es un tema de manipulación psicológica. Le dicen eso a sus padres porque por ahí se han enterado que los padres podrían vender todo. Es ahí donde viene. Por desconocimiento de la ley. La gente abusa mucho del desconocimiento de la ley. Básicamente, en el caso de herencia, abusan del adulto mayor, de su buena fe, de su amor y su desconocimiento de la ley. Porque el que pide al discípulo de herencia para votarlo al padre, ese sí conoce la ley. Y del temor. Ese sí averiguó todo. Del temor de esos padres ancianos que piensan que si no hacen lo que los hijos le están solicitando, van a quedar desamparados. Mi aviso va para ustedes. Señor, señora, adulto mayor, no firme documentos sin hacerse asesorar. Señor, existen en el Ministerio de Justicia un link en el Google. Introduzca, dígale a su nieto, a una persona de confianza, Ministerio de Justicia. Hay abogados gratuitos, doctor. Así es. Hay muchos abogados particulares que también brindan orientaciones legales para que usted no pierda en sus últimos años todo lo que le costó durante una vida. A veces los hijos somos ingratos, ¿no? A veces los hijos reclamamos y decimos, no, vamos a repartir la casa. No, vamos a repartir la casa.